Cadena 30, la televisión más abierta de nunca. Luego de su separación del padre de sus hijos, a Betty Monroe no le hemos conocido ningún galán, pero tal parece que esto podría cambiar de un momento a otro, pues cheque cuál fue su respuesta al preguntarle si ya tiene un nuevo amor. Muy bien, muy contenta. ¿Y esto cómo lo tomo? ¿Cuál boda? No, ¿por qué me quieren casar? Estoy muy bien, estoy contenta, gracias. Bueno, no boda, pero el corazón está contento. El corazón y yo estoy muy feliz. El cuerpo se trabaja a diario, se hace ejercicio. Y aunque en temas del corazón prefirió darnos la vuelta, de lo que sí nos habló fue de su mejor papel, el de madre. Yo siento que soy una persona muy afortunada porque tengo el tiempo y la capacidad, gracias a Dios, de poder estar con mis hijos y poder trabajar. Mis hijos ya están muy grandes y me imagino son muy inteligentes, Betty, ¿no te reclaman tiempo? Están muy guapos, sí, un poco ya empiezan, más cuando trabajo que ahora, ¿eh? Cuando trabajo sí es así, mamá, puedo ir contigo y sí me los llevo. Pero ahora que estoy con ellos todo el tiempo, no. No, son felices, o sea, ¿ya te vas a ir a trabajar, mamá? Sí, ya pronto, mi amor. ¿Cuándo, mamá? Soy una mamá bastante latosa. Betty asistió ayer por la noche a un evento en el que se presentó una nueva colección de relojes, en el cual también nos encontramos a Gretel Valdés, a quien se le preguntó su opinión acerca del escándalo en el que su compañero de trabajo, Alexis Ayala, se vio envuelto luego de que se publicaran unas fotografías de su pareja, Fernanda López, besando a otro hombre. Pero digo una cosa, no estaba enterado y la verdad que eso es problema de ellos, es asunto de ellos y yo la verdad que respeto y admiro muchísimo a mi compañero Alexis y la verdad que mi apoyo y mi amor siempre va a tener, pero la verdad en esa situación yo no me meto. Informó Elizabeth Soria.